Mi amor por ti es como una diarrea. Simplemente no la puedo contener. ¿Neta? Hey, ¿qué tal Macarron? Sois un mes de skate. Esto no es exactamente un sábado de café, pero sin embargo tengo café. Elixir celestial. Lo único malo del café es que si tomo más de dos tazas voy a terminar como un chihuahueño recién bañado. Tembloroso y sin control. Es horrible, una vez me tomé dos tazas de café así, pum, de golpe y a los pocos minutos fui a hacer Insanity. Insanity es un tipo de ejercicio, si no sabes, cuculealo. El punto es que casi se me sale el maldito corazón de la frikin taquicardia que me dio. Pero bueno, suficiente de mí. Cuéntame, ¿qué has hecho últimamente? ¿Quieres que hable yo? Bueno, está bien. Hace poquito colaboré con un chavo que se llama Carlos Como Dos, ese es su canal por si quieres ir a visitarlo, en el que hablamos de cosas que nos chocan. Te dejo el link aquí junto a mí para que veas el video o allá abajo en la descripción si estás en un celular. Pero recientemente estuve meditando al respecto y creo que hay un par de cosas más de las cuales me gustaría quejarme. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que estabas en tu salón de clases? Normal. Vas a tener un examen con ese maestro que tú sabes que si respiras demasiado, te va a regañar. Es clásico, te entregan los papeles, el profesor dice, ay, si hoy es 3 de agosto, por cierto, si alguien habla, les corto la cabeza. Y todo el salón comprende y empieza a escribir su nombre en el papel. Pero siempre, siempre hay una persona. Perdón, profe, ¿qué día es hoy? Entonces el profe voltea como si no hubiera poseído un demonio y estuviera listo para arrancar cabezas. Y entonces empieza el calvario que el profesor le baja 20 puntos al idiota que preguntó la fecha y también a todos los demás que se rieron y un caos. Y tú te quedas sentado en tu lugar pensando, animal, tienes un celular que dice la fecha, ¿por qué? ¿por qué nos haces esto? ¿No? ¿Sólo me pasa eso a mí? ¡Ah, qué curioso! O bueno, otra cosa que me choca también es siempre ese amigo slash presencia incómoda que desea ser algo más. Ya sabes, ese ser humano que simplemente se enfoca constantemente en incomodarte y por lo general es ser atractivo. Pero ese no es tanto problema. El problema son las pick-up lines que usan. Las pick-up lines son frases para ligar. Por ejemplo, recientemente me han aplicado esta en Call of Duty. No es tan real porque es un videojuego. Pero, sin embargo, sucedió. Hola, nena. Oye, ¿tienes un mapa? ¿Un mapa? No, ¿por qué? Nada, porque me he perdido en tus ojos. ¡Ay, qué lindo! Pues no, no, no es lindo. Estamos jugando en Call of Duty. No me ves los ojos. ¿What? Sí, o sea, la verdad, esas frases... Me pregunto si habrá alguna mujer que realmente caiga. Además, probablemente todas esas frases son una cosa más googleada del mundo. Estoy segura que ni siquiera es creatividad de ellos mismos. No, 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 no. Pero es hasta live en comparación con otra que he escuchado también. Mi amor por ti es como una diarrea. Simplemente no la puedo contener. O sea, ¿what? Sí, es neta. Neta, hay gente que usa eso. Por cierto, manita arriba si reconoces esa pick-up line. Ja, ja. Fans antiguos entenderán. Ok. Uy, Dios, qué sonido demoniaco fue eso. En fin, gente, esas fueron algunas cosillas de las que me quise quejar porque, pues, ¿por qué no? Ya que sigues por aquí, te recomiendo que te suscribas, que le des like, que le des favoritos y que me sigas en todas mis redes sociales bien chulas. Que hay links en la descripción y por si no puedes ver, aquí abajo dice arroba sunglasses Kate. Sí, adivina qué. Ese es mi Twitter. Sígueme. En fin, ya sabes que los mejores comentarios del video pasado aparecen al final de este video y si tú quieres aparecer en el siguiente video, tienes que contestar la siguiente pregunta en los comentarios. ¡Wow! Quejate de cualquier cosa allá abajo, de los pingüinos, de tus papás, de los zapatos morados, de lo que absolutamente quieras. Y lo más creativo y divertido es lo que aparecerá en el siguiente video. Considéralo como un área para desahogar tus quejas interiores. Ajá. ¿Y cómo te sientes con eso? Jaja, es drama. Tampoco soy psicóloga, pero hey, desahógate allá abajo. En fin, gente, eso es todo por hoy. Espero que te hayan gustado. Espero que te hayas divertido. Ya sabes que soy un pingüino. ¡Wow! ¿Por qué? ¡Wow! No sé por qué he visto como gallina. Los pingüinos no hacen así. En fin, gente, espero que tengas una esplendorosa semana. Yo soy Sun Glass Skate y aquí es donde yo te digo ¡Bye! Espero que te hayas divertido. Ya sabes que soy un pingüino. ¡Wow! ¿Por qué esto? ¡Wow! ¿Por qué esto? Los pingüinos no van a ser así. ¡Suscríbete al canal!